Te sorprende, por ende, y así no va... Así que estamos en una situación muy particular, seguimos en cuarentena, hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que cuidar a los de uno. Si se pueden vacunar, vacúnense, háganme caso. Yo todavía no, no me anoté ni siquiera porque me parece que hay un montón de personas antes, pero por ejemplo mi madre se ha vacunado y me pone muy contento. Así que bueno, saludamos a todos los que están del otro lado, siempre decimos lo mismo, suscríbanse, pónganle un link, suscríbanse, prendan la campanita que para nosotros es súper importante y es lo que necesitamos para ustedes, es un click y para nosotros es todo. También le quiero agradecer a todos nuestros sponsors que nos acompañan, que nos aguantan. Estamos saliendo en vivo, lo ves por Facebook y por YouTube de Fuga Z y también lo vas a poder ver por el canal de la cooperativa de TVCO, porque estamos también en la televisión grande como nos merecemos y después de tanto tiempo de trabajo. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, hoy tenemos un programa espectacular. En minutos voy a presentar a alguien, tengo un invitado muy especial, pero les cuento, vamos a entrevistar a la diputada provincial Alicia Mayoral. Vamos a hablar de la realidad de la provincia de La Pampa, qué está pasando, qué se viene y cómo se vive esta cuarentena desde el poder político, con lo importante que es. Y también viene la licenciada Luz desde Córdoba, hoy hablamos de las primeras citas, con todo lo que eso significa, mitos, verdades. Tengo experiencias para contar espectaculares y la verdad que no aguanto más y quiero meterme de lleno. Pero paremos la pelota por ahí y empecemos con las noticias, porque hoy traje tres noticias fantásticas para ustedes. La noticia número uno es la siguiente, miren. Hermoso momento el que se vivió, hermoso momento de superación. Estamos hablando de una joven de 24 años, ella es Belén Ameigenda, que le habían dicho que no podía caminar y hoy está cerca de hacer historia en el automovilismo. Esto es increíble, está por convertirse en la primera piloto mujer con discapacidad en toda Latinoamérica. La verdad que es una cosa increíble. Los papás de Belén, cuenta la historia, hablaron con los médicos y le dijeron que la chiquita recién nacida tenía espina bífida, una patología que afecta la médula espinal, entre otras secuelas, y que puede afectar los miembros inferiores, por lo que jamás iba a poder caminar. O sea, chicos, es tremendo esto, cuando que vos de chiquito te diga, y más y pasa todo. Pero, increíblemente, la familia Ameigenda se cruzó en el camino con Florencia Orzali, una chica que estaba haciendo la residencia, y se ofreció a tratar a su bebé, jugándose el puñado de fichas que tenían sobre la mesa para intentar ayudarla, sin la seguridad, obviamente, del tratamiento, de que funcionara o no funcionara, le dieron a esta joven la posibilidad de cambiarle la vida a esta niña. Increíblemente, Belén, hoy, con 24 años, ya tiene su independencia, pese a la ayuda de dos bastones para movilizarse, y que está a paso de cumplir sus sueños. Ser la primera piloto mujer, no, la verdad que me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes saben que hoy en día hay un equipo completo de mujeres dentro del Top Rise, y Belén es la persona que va a contar la historia de una manera increíble. Así que, felicitaciones. La verdad que me encantan estas cosas, me emocionan, porque son cosas que no pasan todos los días, chicos. No pasan todos los días, y esto es lo que tiene que haber, tiene que haber igualdad. Todas las personas tienen que tener la posibilidad. Entonces, el Top Rise hoy decide, hoy la mujer que pueda participar, que lo pueda hacer sola. Que además, una persona con discapacidad. ¿Por qué no todos tener las mismas oportunidades? Bueno, hermoso momento. Vamos a pasar a la noticia número 2. Noticia que tiene que ver con las cuestiones de salud, que tiene que ver con la provincia de La Pampa. Y sí, estamos ya viendo la noticia en imágenes. Se van a incorporar nuevos equipos para laboratorios de 5 localidades de la provincia de La Pampa, chicos. Qué importante, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud sumó un nuevo equipamiento para los laboratorios de la localidad de Macachín, Santa Isabel, Kemu, Intendente Ablear y Santa Rosa con una inversión de 4.583.000 pesos. Un montón de dinero. ¿O no? Un montonazo. El jefe del Departamento de Bioquímica, Eduardo Maroglio, destacó la compra y explicó algunas cosas. Se compraron 5 equipamientos para realizar determinaciones en sangre, muy utilizados en pandemia por pacientes que sufren enfermedades respiratorias. El control de la oxigenación es fundamental. Asimismo, remarcó que en Santa Rosa se abasteció el laboratorio del centro sanitario debido a la demanda de pacientes infectados por COVID. Dice, ¿este tipo de equipamientos no es solo para COVID, sino para todas las patologías respiratorias? Así que, bueno, nada, noticia súper agradable. Teniendo en cuenta, obvio, todo lo que se necesita, equipamiento, todo lo que hace falta, equipamiento. Bueno, pasemos a la noticia número 3. La noticia número 3. ¿Quién no se ha tomado un Uber, un remis, un taxi? ¿Quién no se lo ha tomado? ¿Y quién no se ha olvidado algo en un auto, señoras y señores? ¿Vieron qué pasa eso? Uno se olvida. Bueno, hay un ranking muy espectacular. Empezamos a ver algunas imágenes. Hay un ranking muy espectacular. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, empecemos. Porque ustedes saben que, y más en esta época, pasó esto. Este ranking tiene que ver con el 2020, ¿eh? A ver, atención. Los objetos más perdidos en Argentina. Número 1, teléfono, cámara. Número 2, plata, trués, llave. El 4, mochila, bolso, carpeta, etc. Número 5, anteojos. El número 6, billeteras. Sí, 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 lo que están escuchando. Billeteras. Ropa, paraguas, botellas de agua y documentos son los top 10. Pero cada día, esto es increíble, cada día tiene su día especial. Claro, cada día tiene su momento de pérdida. Esto es algo increíble, pero real, ¿eh? Lo estoy contando algo que se ha relevado y que son datos fehacientes. Miren, los lunes la gente se olvida cigarrillos y vaporizadores. Los martes lo más olvidado son los libros. Los miércoles las laptops. Los jueves son auriculares. Los viernes encendedores para prender el fueguito. Los sábados porta documentos. Y en los domingos lo que más se olvida la gente son celulares. Pero también hay un top 10 interesante de productos llamativos. Como por ejemplo cartas de tarot o máquinas para cortar el pelo. Un gabinete de computadora. Un colchón, caja de herramientas. Un televisor 32 pulgadas. Bueno, la gente no se olvida la cabeza porque la tiene pegada, ¿no? Como decían esa. Pero es impresionante, es impresionante lo que estamos viendo y la verdad que me sorprende. Y muchísimo. Bueno, 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 bueno. Es momento, ahora sí, mientras vamos acomodando el estudio. Tengo un invitado muy especial aquí en el estudio y me pone muy contento tener que presentarlo. Estoy muy orgulloso, muy feliz de este momento. Él es una persona que sueña con ser youtuber. Vamos a ver, se lo vamos a preguntar ahora aquí. Todas las preguntas las voy a hacer yo, pero sin preámbulos lo presento con ustedes, con nosotros. El señor Benicio Marcicani. Buen día. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo sería el saludo? Ahí. Séntate, ponete cómodo. Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Acercate al micrófono, por favor. ¿Cómo, cómo? Acercate al micrófono. ¿Qué decías? ¿Cómo les va acá en General Pico? Qué bien, qué bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Primera vez en televisión? Sí. ¿Y cómo te ves? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Tenías ganas de... hace poquito en General Pico? Sí. Sí, bien. Y... ¿Te gusta... te gusta... esto es verdad, esto de ser youtuber? ¿Qué te gustaría ser? No, no, Colote, no... Sí, me gusta. ¿Te gusta lo de ser youtuber? Bien. ¿Y esa remera? De Juanita. De Juanita. Mirá qué linda, mostrala. Juanita. Mirá qué linda, Juanita, ¿eh? Qué linda remera es, Juanita. Muy bien. Excelente. Sí, Benicio, fanático de qué? De los ladrillitos. No toque, por favor, eso. De los ladrillitos. De los vengadores. De los vengadores. ¿Y trajiste vengadores para que juguemos? No. No. No vas a querer jugar hoy. No, no traje. No los trajiste, perfecto. ¿Y eso no? No. No, perfecto, está bien. No, algo para mostrarles a todos ustedes. ¿Tenés algo para mostrarnos a todos nosotros? A ver, ¿qué es? Esto lo armé yo. Bien. Con mi prima. Sí. Un autito de Hulk. ¿Con Emma? Sí. Perfecto, dame que yo lo acerco a la cámara. Mirá, ahí está. Espectacular. Lo mostramos el otro día en las redes sociales. Mirá qué lindo, hijo. O Benicio, mejor dicho. Tomá, ahí tenés. Gracias. Cuidado, no. Bueno, Adventure, ¿qué más? ¿Qué más te gusta hacer? ¿Jugar a los jueguitos con la tablet? Bueno, ¿cuántos años? Jugar al básquet. ¿Jugar al básquet? Y al fútbol. Y al fútbol. ¿Con quién te gusta jugar al fútbol? ¿Con tu tío? Sí. Escuchame, contame, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho años. ¿Cumpliste? El 22 de mayo. ¿El sábado? Sí. Antes de ayer. Muy bien. ¿Y la pasaste bien? Sí. Perfecto. ¿Querés mandarle saludos a alguien? La cámara es tuya. ¿Saludaste a la gente de General Pico? ¿Querés saludar a alguien más? Chao. ¿Querés saludar a alguien? ¿Tu mamá? ¿Tenés un hermanito? Sí. Bien. Hola a todos ustedes. Hola a todos ustedes. Me encantó ese saludo así maravilloso. Te hago otras preguntas. Sí. No, acordate de vos. ¿Hincha de? San Lorenzo. San Lorenzo. Muy bien. Como su padre. ¿Qué piensa del país? Está bien. ¿Te gusta el país? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? Los paisajes. El paisaje. Los paisajes. Muy lindo, ¿no? Acércate. Acordate de acercarte al micrófono para hablar. El paisaje. El paisaje. ¿Y qué más? ¿Cuál es la ca... ¿Cómo te definirías? El bosque. El bosque. Los mares. Los mares. ¿Te gusta ir a la playa? Sí. Eso es lo que más te gusta. ¿Cómo te definirías si tenés que hablar de vos? No sé. ¿Sos un chico divertido, juguetón, extrovertido? Cuidado, no toques esto, por favor. Divertido. Bien. Es verdad que ponete el micrófono. ¿Vas a aprender inglés? Sí, con mi abuela Olga. Bien. ¿Y estás escribiendo? ¿Sabes algunas cuentas de matemáticas? Sí. Se duplicar, también. Bien. Bueno, ¿querés despedir? Ir al cierre y mandarnos a la pausa? Yo te agradezco que hayas venido. No toques el micrófono así. Bueno. Sí. Chao. Vamos a la pausa y ya volvemos. Quédense ahí. Volvería a tener 10 años para asombrarme a cada instante y reírme de todos los chistes. Cantaría como en una comedia musical, aunque sea fuerte y desafinado. Viviría más aventuras. Y me haría un poco menos de drama. ¡Que vale la pena estar vivo! Porque la realidad puede transformar muchas cosas. Pero hay cosas que no cambian. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pasión! ¡Volvé al cine! Comprá tus entradas en www.picocine.com.ar Vuelve al cine. Navegá tranquilo y a más velocidad con la experiencia Belonet. Y ahora podés descargar nuestra app desde tu celular y gestionar tus reclamos, ver el estado de tu cuenta o recibir increíbles promociones y participar de numerosos sorteos. Todo esto y mucho más a solo un clic de distancia. Ingresá a la app Belonet y compartí la experiencia. Consulta esa información al teléfono celular 2954-744-749 o acercate a nuestras oficinas en General Pico en calle 13, número 749. Que recibas la mejor calidad de atención y servicio. Es el objeto... ¿Querés ser actor o actriz? En Ruido de Inueces vas a encontrar entrenamiento actoral para iniciales y avanzados. Teatro para niñas, niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas para talleres 2021. Disfrutá de nuestra cartelera teatral. Estrenos, nuevas funciones y ensayos abiertos. Las actividades presenciales se desarrollan con todos los protocolos y cuidados especiales para el público, artistas y trabajadores. Contamos con una sala equipada para ensayos y prácticas teatrales, talleres, seminarios, conferencias, exposiciones artísticas y muestras audiovisuales. Para más información, contactate al WhatsApp 2302-638439 Instagram y Facebook arroba Ruido y Nueces Teatro. Estamos en calle 14, esquina 17, General Pico, La Pampa. Ruido y Nueces. Teatro mínimo y espacio cultural. Ruido y Nueces desarrolla todas sus actividades bajo estrictos protocolos sanitarios. En mayo, celebremos la patria con la mejor carne del mundo, la que nos une y nos identifica. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar Así suena una fiesta clandestina. Así suena una terapia intensiva. Se escuchan diferentes, pero hoy se sienten iguales. Las fiestas clandestinas son una peligrosa fuente de contagio. No cambies unas horas de diversión por una vida de arrepentimiento. No vayas a fiestas clandestinas. Es un mensaje de La Pampa. Vos y yo hacemos la diferencia. Gobierno en Acción. Un, yo que hay más.